¿Cómo crees que andan esos viejitos aquí adentro del solar? Más para que mire usted, señor presidente. Ayúdenos, por favor. Yo soy enfermita y luego aquí nos vemos. Y tenemos mucho olor adentro todavía en nuestra casa. Y si guste, a eso les vengo. A eso vengo. ¿Lo dices? A eso vengo ahora. A eso vengo. Porque está aquí conmigo el gobernador. Sí, no hemos recibido nada, él ya sabe. Y vienen también otros funcionarios porque les van a ayudar. Les van a apoyar. Voy a dar la orden para eso. Para que les ayuden. Porque yo necesito un guay.